Microsoft anunció que su próxima consola será lanzada globalmente en noviembre de este año y una filtración sugiere el día exacto en que eso ocurrirá. La Xbox serie X contará con el trazo de rayos X directo acelerado por hardware, velocidad de hasta 120 cuadros por segundo, carga más rápida y reanudación corta para diferentes juegos. En cuanto a la fecha de salida, Microsoft afirmó que será en tres meses. Se asume que el día esperado es el 6 de noviembre. Por el momento la empresa no ha hecho anuncio oficial sobre la filtración ni ha dicho si habría pedidos anticipados para su consola antes del lanzamiento, como ocurrió con la Xbox One que se pudo preordenar desde el 10 de junio del 2013, pero llegó a los estantes el 22 de noviembre de ese año. Lo mismo sucedió con la Xbox 360 que estaba disponible para pedirla desde agosto del 2005 y se empezó a enviar el 22 de noviembre de ese mismo año. Pronto habrá más información de la consola que compite con la PlayStation 5. o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!